La precandidatura, en este caso por Morena, sabemos que prevalece muy probablemente el convenio de coalición, pero justamente por eso estamos haciendo por Morena y estamos esperando los plazos de calificación de la precandidatura y respetando el proceso de selección interna. Los convenios, como cualquier contrato, pueden tener modificatorios y si es un convenio entre dos partidos, no importa quién sigle en este momento, puede ser Morena PT, PT Morena.